De todo lo que ya pasó, nada bueno disfruté Todo fue tiempo perdido, sin sentirlo se fue Todo lo que ayer pasó, bueno o malo ya se fue Hoy no me sirve de nada, no fue lo que yo pensaba, me equivoqué Te soy sincero mi amigo, nada bueno disfruté En ese tiempo vivido, hermoso tiempo perdido, sin sentir se fue El tiempo es de gran valor, por eso le ponen precio El preso paga con él, al viejo le hace saber que ha caminado lejos El tiempo es de gran valor, por eso le ponen precio El preso paga con él, al viejo le hace saber que ha caminado lejos El tiempo no se detiene, corre veloz como el viento A veces trae cosas bellas, o deja profundas huellas según el momento El tiempo es de gran valor, por eso le ponen precio El preso paga con él, al viejo le hace saber que ha caminado lejos El tiempo es de gran valor, por eso le ponen precio El tiempo es de gran valor, por eso le ponen precio Gracias por ver el video